¡Ahí le vas con un pateo! ¡Curato al lado! ¡Profe! ¡Profe! ¡Ahí le vas con un pateo! ¡Adentro el zorro! ¡Adentro la bestia! ¡Adentro el zorro! ¡Adentro el zorro! ¡Adentro el zorro! Casi tirando amarillo de los criaderos de Arabia Trajeron aquel potrillo en un lote pura sangre Pero no tenía registro Néstor tenía buenas cuadras, varios derbis de Kentucky Pero no vendió al dorado, que de todos fue el azote Lo cedió como cabresto, un día que vendiera un lote Pero cuatro aventureros, lo robaron en Chicago Lo trajeron a Torreón, y ahí mismo lo pintaron Y por kilos, los billetes, con el dorado ganaron El gran zar era la meta, pero le faltó dinero Y es que el contacto compadre, le resultó chiapucero Le apostaban mil millones, al dorado por ligero Pero apareció una cuña, con una bestia muy fuerte